Siga con Educación Activa, Teledique, tan arjonero como tú. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Queridos televidentes, feliz de presentarles una vez más nuestro programa Educación Activa. Le damos las gracias a Dios por permitirnos llevar toda la información educativa hasta sus hogares. Soy Marcelo Hernández y a continuación les mostraremos nuestros titulares. Adelante. El Liceo Las Flores realiza Feria Navideña. Instituto Las Mercedes con el balance de actividades 2016. Escuela La Providencia desarrolló varios proyectos del medio ambiente. Centro Educativo Nuestro Mundo, clausura proyecto con los niños. La concentración educativa Carolina Gamero Pérez hizo un balance de actividades. La institución Benjamín Herrera realizó jornada cultural. Censa realiza balance de actividades. El Liceo Las Flores realiza balance del año. Jairo García ganó tres medallas de oro en la final de los Juegos Súperate. El Instituto Docente Arcoiris realizó jornada deportiva. Les comento que el Liceo Las Flores realizará este viernes una feria navideña para culminar las actividades que se realizaron durante todo el año. Veamos. El Liceo Las Flores prepara con todos sus estudiantes una feria navideña. El objetivo de esta actividad es conmemorar esta época del año, las tradiciones de diciembre. Y qué más, en un evento en donde se estará exponiendo trabajos manuales y otros objetos realizados por los mismos estudiantes. Los docentes y directivas del plantel esperan el acompañamiento de los padres de familia, los cuales han sido una pieza fundamental en los actos que se han realizado en esta institución durante el año 2016. Este viernes en la institución se va a realizar una feria navideña donde los muchachos, cada uno realizó una manualidad navideña que tenía como objetivo la evaluación final de artística, donde utilizaron material reciclable para realizar sus manualidades navideñas. Bueno, finalmente podemos decir que nuestras actividades académicas finalizan el 7 de diciembre con la graduación de los grados preescolar, primaria y bachillerato, a las cuales nos invitamos a los papás a que se vinculen a esta clausura del fin de año. Continuamos con más información. Les comento que el Instituto Las Mercedes hace un balance de las actividades que realizó la entidad durante el 2016. Además, destaca la gran labor que realizó el programa Educación Activa para informar a la comunidad sobre las instituciones educativas de Arjona. Veamos. El Instituto Las Mercedes fue una de las entidades educativas de Arjona que durante el 2016 realizó muchas actividades. Por eso su directiva y docentes hacen un balance positivo por medio del cual fueron muchos proyectos que se cristalizaron, lo cual permitió cumplir con el calendario escolar. Además, agradecen al equipo de trabajo Educación Activa por el acompañamiento en todo 2016. Bueno, la verdad es que fue un año espectacular y también comunico a todos los televidentes que el programa Educación Activa estuvo muy pendiente de todo lo que realizamos, las actividades que realizábamos con los niños, padres de familia y los felicito por este maravilloso programa. Bueno, la verdad es que hubo una buena relación tanto de docentes, padres de familia, con los niños. En sí fue un año muy productivo y queremos que continuemos así. Los invito para que se vinculen al Instituto Las Mercedes. Les abre las puertas para atender a todos sus niños. Bueno, los grados son el 5 de diciembre y ya estamos matriculando a los niños para el año 2017. Bueno, en sí a toda la comunidad educativa, los invito para que sigan integrándose, para que tengan una feliz Navidad en sana paz, con mucha comprensión, amor, respeto, para que todo marche bien. Don Miguel, doctora Mercedes, que está muy agradecido con el programa Educación Activa. Y esta es otra muy buena noticia. La Escuela La Providencia desea que se mantengan los proyectos de medio ambiente en la institución y resalta el buen desempeño que han tenido los estudiantes con este proyecto. Excelente. La Escuela La Providencia es una institución que durante el año ha venido haciendo énfasis en el desarrollo de varios proyectos en beneficio de preservar el medio ambiente. Por eso, elaboró un plan para continuar con esta actividad a futuro y así motivar a los estudiantes a desarrollar aspectos en esta temática. Agradecido con Dios por todas las bendiciones recibidas en este año. Igualmente por la población estudiantil que hemos tenido este año en la institución. Gracias a Dios hemos tenido un buen número de estudiantes. Igualmente tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad que desee matricular a su niño aquí en la Fundación Centro Educativo de la Providencia, donde enseñamos educación basada en valores cristianos. Bueno, gracias a Dios hemos desarrollado algunos proyectos, lo cual queremos que ellos lleven pendiente lo que es la conservación del medio ambiente, que todos los años hacemos esa caminata. Pero lo principal y fundamental es el temor de Dios que le enseñamos a ellos aquí en este lugar, en esta institución, donde le enseñamos cómo afrontar las situaciones de la vida también y le enseñamos lo que son valores cristianos. Ha sido un apoyo fundamental para cada una de las instituciones, porque allí se resaltan las actividades que cada institución realiza. Bueno, gracias a Dios también por Educación Activa, por tenernos pendientes también en las actividades que hemos realizado aquí en nuestra institución. Tenemos un proyecto muy ambicioso para este año que entra, estamos buscando las estrategias para mejorar la calidad educativa, somos hasta ahora uno de los mejores aquí en Arjona y vamos a seguir avanzando en este proceso porque queremos que nuestra institución sea la primera a nivel de aquí del municipio, a nivel de Bolívar y por qué no también a nivel nacional. Y bueno, estamos en todo este proceso, desde ya estamos evaluando todo este año porque hay grandes cosas para el próximo año. Bueno, las clases culminan el viernes, los niños que tienen que reforzar y todo eso, culminan el viernes y los grados son el día 24 de noviembre. Igual estamos invitando a toda la comunidad arjonera que desee participar, que desee acompañarnos, bienvenido a este lugar. En Educación Activa continuamos con más información. Soy Girlen González y les comento que el Centro Educativo Nuestro Mundo clausuró el proyecto de cuentos infantiles para mostrar las destrezas corporales con los niños en cuanto a la dramatización. Veamos. El Centro Educativo Nuestro Mundo clausuró el desarrollo del proyecto denominado Dramas de Cuentos Infantiles. Esta actividad se realiza con el objetivo de mostrar la destreza corporal de los niños. El acto se realizó en la sede social de Coprecar y se contó con la presencia y acompañamiento de los padres de familia. Bueno, nuestra actividad se está realizando a través de un proyecto donde damos a conocer las destrezas y habilidades que tienen los niños en su expresión corporal a través de la presentación de cuentos clásicos infantiles llamado Nuestro Jornada Cultural Jugando a los Cuentos. Excelente. 100% de participación padres, familias y niños. Sí, se está realizando todos los años. Estamos en nuestra octava jornada cultural. La actividad de hoy es la jornada cultural en la cual estamos dando a conocer las expresiones corporales, la imaginación de todos los niños con referencia a todos los cuentos clásicos que nosotros conocemos. Una de las motivaciones es que cada niño se sienta bien en su espacio y de verdad que ha sido todo un éxito. La verdad que nos llenamos todas las expectativas que teníamos con esta programación y la verdad que es la primera vez que lo hacemos, pero estoy muy contento y muy agradecido con todos los niños y todos los padres de familia. La concentración educativa Carolina Gamero Pérez hace por estos días un balance de actividades realizadas durante todo el 2016 y agradece a Educación Activa por el acompañamiento durante todo el año. Veamos. La concentración educativa Carolina Gamero Pérez realizó muchos proyectos durante el año 2016. Es importante en esta institución las actividades que se realizan, ya que día tras día se orienta más a los estudiantes para proyectos como la Feria Empresarial y el tradicional Festival de Rondas Infantiles, por medio del cual participa la mayoría de las instituciones educativas de Arrojona. Además, agradecieron al equipo de trabajo de Educación Activa por el acompañamiento en las actividades realizadas durante este año. Nos sentimos orgullosos de haber obtenido los resultados y metas alcanzadas en este año 2016. En lo que tiene que ver los proyectos, de verdad que los cumplimos a cabalidad, son proyectos viables, son proyectos realizables, los cuales no necesitamos improvisarlos, como ya lo vieron uno de los proyectos bandera de nosotros es precisamente en lo que tiene que ver la jornada cultural y dentro del marco de la jornada cultural lo que tiene que ver con lo comercial, lo que tiene que ver con la parte empresarial. En la parte académica nos fue excelente, ocupamos el cuarto puesto a nivel del municipio, estamos bien posesionados a nivel nacional y a nivel departamental. Estuvimos allí con dos pilos que verdaderamente nos alcanzó para superarnos en lo que ya habíamos logrado en los años anteriores. Lo que tiene que ver también con los resultados académicos de los grados de 6 a 9, que es la media, pues de verdad que también nos fue bien. Es poco lo que pudimos tener resultados negativos en lo que respecta a la reprobación de año, pues por ello pensamos que ha sido un año bastante positivo. De verdad creo que es un excelente programa, tiene una buena conducción y de verdad yo creo que aquí quienes salen beneficiados y los que obtienen la mayor ganancia no es el canal, sino las instituciones, ya que ustedes siempre pues tienen esa deferencia, como la que han tenido con la concentración educativa Carolina Gamero Pérez, igualmente pues he observado en otras instituciones pues que ustedes siempre están pendientes allí a realizar algunos balances, a hablar con los estudiantes, con los docentes, que lo primordial y la prioridad que ustedes le dan es precisamente a los educandos. Excelente noticia, les informo que en días pasados la institución educativa Benjamín Herrera realizó la jornada cultural con varias actividades, veamos. La institución Benjamín Herrera realizó la jornada cultural, en esta actividad se mostraron trabajos que preparan los estudiantes como el canto, la danza y otros aspectos culturales. Lo importante en esta oportunidad fue la vinculación de todos los estudiantes, los cuales participaron con entusiasmo. En el día de hoy nos encontramos aquí en la institución educativa Benjamín Herrera, donde nos encontramos en la jornada cultural, donde podemos encontrar muchísimas representaciones por parte de los estudiantes, como décimas poesías, representaciones de nuestra región, de nuestro país Colombia. Podemos observar que ha sido una semana muy linda, llena de muchísimos talentos, la jornada científica, donde los estudiantes representamos nuestros experimentos, jornada deportiva, donde se vio muchísima la representación de muchísimos deportes aquí en la institución y la hemos pasado muy bien el día de hoy. La verdad que me he sentido muy feliz, muy orgullosa por parte de mi institución, ya que podemos ver muchísimos talentos. Los estudiantes de Benjamín Herrera tenemos madera, como dicen, y la verdad que hemos demostrado nuestro talento de una forma espectacular. Sí, la verdad que sí, hemos estado muy comprometidos en todo y cada uno de los eventos que se han hecho, tanto en la jornada deportiva, científica y cultural, han estado pendientes, observando el talento que han demostrado los demás estudiantes, y es algo muy satisfactorio. La muestra que tenemos aquí a nuestras espaldas corresponde a la exposición de trabajos artísticos de los alumnos de jornada A y jornada B, jornada de la mañana y jornada de la tarde, como una muestra del talento que tienen estos chicos y del trabajo que se ha hecho durante el año. La exposición está enmarcada dentro de la Semana de la Paz Benjamínita, que además contó con una jornada deportiva, con un desfile que arrancó desde la plaza el día miércoles de la semana pasada. Tuvo su día científico el día viernes y hoy corresponden las muestras culturales, las muestras gastronómicas y las muestras artísticas de los estudiantes del Benjamín Herrera. Aquí tenemos alumnos muy talentosos, como el caso de Eduard Lozano, un alumno que tenemos en el 9-1, María José Pereira, Sebastián Miranda, Rubén Pardo, son alumnos de los más destacados, aunque por lo general los alumnos de Benjamín Herrera dan muestra de una excelente creatividad y unos avances en lo que es las artes plásticas, bastante notorios. Y continuamos con más información. Soy Trini Licona y les comento que CENSA es un balance de las actividades realizadas durante el año. Además, felicito a todo el equipo de Educación Activa por la gran labor que realizó con esta institución. Veamos esta importante noticia. CENSA fue otra de las entidades educativas de Arrojona que por esta época realiza un balance de las actividades realizadas durante el año 2016. En esta oportunidad, la directiva reconoce el incremento en proyectos realizados y la organización de actividades las cuales permitieron cumplir con el calendario escolar. Bueno, primero que todo, felicitaciones a Educación Activa por este 2016 y ha sido un año que ellos han trabajado de la mano con CENSA en todas las actividades, en todos los proyectos programados para este 2016 acá en CENSA. Bueno, en balance positivo, con toda la familia CENSA, los papitos, los estudiantes, logramos alcanzar los objetivos propuestos para este 2016, como fue la realización del evento de la actividad del Festival del Dulce inicialmente, la actividad del Family Day, que fue una actividad muy fructífera para toda la familia CENSA. Tuvimos la oportunidad de integrarnos todas las familias de los diferentes grados. La actividad de la Semana Cultural, Científica y Microempresarial fue una semana exitosa en la cual los tres días que trabajamos de manera mancomunada con todas las familias logramos nuestros objetivos. Lo mismo, la última actividad que fue el reinado fue una actividad exitosa en la cual contribuyeron y participaron especialmente los estudiantes. Felicitaciones al grupo de las mamitas, las participantes del reinado, que se mostraron con una creatividad, una actividad y un espíritu de colaboración y emprendimiento. Felicito a todas las familias CENSA este 2016 por estar aquí, por apoyarnos en todas las actividades. En nombre del equipo CENSA les damos muchas bendiciones, muchas felicitaciones a la familia CENSA, a nuestra comunidad arojona que nos ha apoyado y que pues estamos, digamos, mostrándonos como una institución con un nuevo camino de saber, en valores, en emprendimiento. Entonces, felicitamos a toda la comunidad arojonera, bendiciones al equipo de CENSA, pues que sin su apoyo, sin su vinculación aquí, no se alcanzan los logros que este 2016 han sido de muchas bendiciones para nosotros como equipo CENSA. Con la bendición de Dios, muchas bendiciones a todos, educación activa, a todo el equipo, al equipo de Teledique también, muchas bendiciones en cada uno de los hogares de los miembros que contribuyen a este valioso canal. Y continuamos con más notas. Les comento que el Liceo Las Flores destaca la gran labor que tuvo educación activa con esta institución. Además, resalta el desempeño de los estudiantes durante el año. Veamos. El Liceo Las Flores es una institución educativa que resalta la gran labor que realizó Educación Activa durante el año 2016. Manifiestan que es un buen balance el que sostiene la entidad y que durante el año permitió mantener informados a la comunidad arojonera sobre las actividades que se cristalizaron a través de este espacio televisivo. Este año le doy gracias a Dios por su fidelidad, por su respaldo con respecto a la institución, porque realmente hemos podido mirar cómo Dios nos ha ayudado y nos ha guardado. Este año pudieron ingresar a la institución 290 estudiantes, estudiantes nuevos y estudiantes antiguos que se han mantenido en la institución. Y bueno, ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, donde mutuamente hemos trabajado por llevar a la institución a nuevos niveles académicos a nivel de la comunidad arojonera. Y ha sido un trabajo que se ha realizado mancomunadamente, es decir, un trabajo que se ha realizado en compañía de los padres, estudiantes, docentes y directivos de la institución. Y bueno, ha sido un año de muchas actividades culturales, científicas, se estuvo realizando el Festival del Dulce, el Día del Niño, las celebraciones del Día de la Familia, la institución que se hace todos los años. Y también, bueno, actividades recreativas, donde también se involucran a la comunidad como tal. Bueno, me parece que es un programa muy divertido e interesante porque nos muestra la realidad y el trabajo que se está llevando a cabo en la población de Arjona, en cada una de las instituciones. Y eso inspira porque realmente uno puede mirar el trabajo que a nivel de educación se está realizando en cada institución. Ahora los invito a conocerme en todo el mundo deportivo de Arjona con nuestro compañero Juan Diego Pollo. Juan Diego, adelante. Hola, qué tal amables televidentes y bienvenidos al mundo deportivo aquí en Educación Activa. Mi nombre es Juan Diego Pollo Angulo y les comento que el joven pesista arjonero Jairo García consiguió otro triunfo importante en su carrera. El deportista ganó tres medallas de oro en la gran final de los Juegos Super Ate en Bogotá. Veamos. Jairo García, el pesista arjonero de la categoría juvenil que recientemente acaba de triunfar en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Malasia, nuevamente es noticia. En esta oportunidad Jairo triunfó en la gran final de los Juegos Super Ate logrando ganar tres medallas de tres modalidades y bañarse nuevamente en oro. Hay que reconocer que Jairo con esta actuación se convierte en uno de los mejores deportistas del año en Arjona, el departamento y el país. Felicitaciones a Jairo García por todos estos triunfos. Y sin lugar a dudas podemos decir que ha sido uno de los deportistas más destacados en este año. En otras noticias, el Instituto Docente Ercoiris realizó una jornada deportiva en el marco de sus actividades. El acto se realizó en las instalaciones del Polideportivo con todos los estudiantes. Veamos. En el marco de las actividades culturales que realiza el Instituto Docente Ercoiris se realizó una jornada deportiva la cual se efectuó en el Polideportivo. Es bueno manifestar el acompañamiento de los padres de familia en esta actividad que permite en los niños el desarrollo corporal a través de los juegos lúdicos y físicos. En el día de hoy estuvimos observando el evento que constituye o que hace parte de la inteligencia kinestésica en los niños. Podemos ver cómo se presentaron todos los grados, desde preescolar a grado quinto, cada niño con mucha creatividad, con mucho esfuerzo y estimulando ante todo lo que les dije la inteligencia kinestésica. Espero que nos sigan acompañando. Los estoy invitando a todos a que nos acompañen el día 19 de noviembre al Festival Canino de nuestra institución, segundo Festival Canino. Y hasta aquí la sesión deportiva en Educación Activa. Los esperamos la próxima semana con más noticias. Amables televidentes, durante este año Educación Activa se convirtió en una herramienta de comunicación importante para las actividades de las instituciones educativas de Arjona. Gracias por aceptar nuestro proyecto, ya que es de ustedes y para ustedes. Continuaremos por esta senda y así brindar los espacios necesarios a toda la comunidad educativa de Arjona y la región. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!